Información de último momento. Se incendia un edificio en Flores. San Pedrito y Rivadavia. El siniestro comenzó alrededor de las 8 de la mañana en uno de los pisos superiores de este edificio que estamos viendo en imágenes, situado en la avenida San Pedrito entre Rivadavia y Ramón Falcón. Sobre una sucursal de una cadena de supermercados. Reiteramos, se incendia un edificio en Flores. Está situado en pleno centro comercial del barrio porteño de Flores. Varios vecinos debieron ser evacuados como consecuencia de este incendio. Comenzó a las 8 de la mañana en uno de los pisos superiores de este edificio que estamos viendo ahora en imágenes aquí a través de la pantalla de Canal 26. Está situado en la avenida San Pedrito entre Rivadavia y Ramón Falcón sobre una sucursal de una conocida cadena de supermercados. Reiteramos entonces, varias dotaciones de bomberos están trabajando en el lugar. En minutos ampliaremos esta información. Para que se ubique en Melisa, San Pedrito, mano derecha yendo de Rivadavia hacia directorio, cerca del bingo también de Flores está este edificio. Gran caos de tránsito. En la zona también se ve por qué, porque ahí está la estación Nazca del Subte A y eso es cabecera de subte y además es un nudo clave para varias líneas de colectivo que pasan por el lugar.